...con Benjamín Roleiser, que entró en el segundo tiempo y me parece que contribuyó para que River mejorara bastante su imagen. ¿Lo viste así? ¿Te sentiste cómodo? Benjamín, ¿cómo te va? Hola, buenas noches para todos. Bueno, sí, la verdad, uno se tiene que adaptar a lo que le pide el técnico, de siempre ir para adelante, tratar de ayudar al equipo. Y bueno, entré para eso, para ir para adelante, que es lo que me gusta a mí. Y bueno, nos encontramos con ese gol y yo creo que nos podíamos haber llevado el resultado, pero bueno, nos faltó eso en lo último. El equipo estuvo bastante impreciso en la etapa inicial, ¿no? Eso le costó generar juego independiente, además jugó bien, ¿no? Sí, sí, bueno, hay que darle mérito a Independiente, que hizo un gran partido, un gran primer tiempo. Después ellos se quedaron y nosotros supimos aprovechar ahí en el segundo tiempo. Nos faltó eso de eficacia en lo último, pero bueno, seguimos trabajando para mejorar. Te pidió Gallardo que patees mucho de afuera, lo hiciste un par de veces, ¿no? Sí, sí, bueno, porque la cancha está rápida, si pica la pelota sale, entonces siempre que hay que patear que suceden cosas, pero bueno, salieron lejos, hay que seguir mejorando. Bueno, ¿cuántas ganas tenés de hacer tu primer gol? Porque veo que intentás, intentás y por ahora no se te da. Sí, sí, bueno, muchísimas. La verdad que vengo desde hace rato, pero bueno, hay que seguir, como te dije, trabajando, mejorando eso último, pero bueno, las cosas van a llegar a su debido tiempo. Muchas gracias, Benjamin. No, gracias a ustedes, hasta luego.